Daño, en el primero es, se llama Arroyo Prieto, ahí donde salió el ducto, la fuga. Arroyo Prieto desemboca al río Copanó, el río Copanó desemboca al río Platanar y el río Platanar desemboca al río Mezcalapa. Esos cuatro ríos son dañados, cuando dice FEME que aquí adelante, donde estamos en la carretera, donde se pasa el agua en un puente, en un así de puente que hay, dicen ellos que ya tienen el 90% limpio, cuando no es cierto. También el ayuntamiento que encabeza Andrés Carballo, aseguró que la fuga estaba controlada, pero que aún los restos del hidrocarburo seguían pasando por la corriente del agua. Olivia Briseño Escudero, la delegada de la zona baja de Pichucalco, Chiapas, relató que desde el pasado 26 de julio padecen por la negligencia de Pemex y la omisión de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Ni fue accidente, ni juego a Chicol. Fue que esas líneas están viejísimas y Pemex ya no les da el mantenimiento. Les avisaron, ellos tuvieron el tiempo para arreglarlo hace más de tres meses, imagínense, y no se movieron. El derramamiento de hidrocarburos se suscitó en la comunidad Plutarco-Elias Calles. Con anticipación, los habitantes ya habían informado a la paraesatal de la tragedia que estaban por vivir, junto con otros municipios de Palenque. Les comentan los propietarios del rancho que hace ya más de tres meses sucedió esa fuga de ducto, de petróleo. Ellos lo reportaron a Pemex, con un señor que se llama Peña, de apellida Peña. Lo reportaron, ellos vinieron, vieron la fuga hace más de tres meses. Lo que hicieron es que trajeron una retro, hicieron huecos así como represas, y ahí hicieron que ahí cayera el ducto. Actividades productivas como la pesca, ganadería y agricultura se han detenido por completo en algunas zonas. Los afectó lo que es la pesca, porque los campesinos ahí llegan a pescar a esos ríos para el sustento de su familia, y ahí ya los afectó, ya no pueden, no van a poder pescar. Los afectó la fauna, ¿por qué? Porque los armadillos en los pescados también hay muertos, ya se siente la peste. Los armadillos salen ahí todos moribundos, donde los agarró el ducto con el agua. Los ha dañado la ganadería, la agricultura, lo que es la siembra de maíz, el cacao. Todo eso, plátano, fruta, porque nosotros somos campesinos y tenemos muchas frutas y plantas sembradas en nuestros predios. También tenemos en el programa Sembrando Vida y también nos está afectando. Nuestras milpas ya todas se están poniendo amarillas a raíz de ese ducto. Los pastizales, las aguas, ya los ganados no pueden beber porque han sido aguas benditas, que han sido aguas del ganado, donde beben el ganado. Pero hoy nosotros tenemos que quitar nuestro ganado y ir a rentar a otros lugares pastura porque no podemos tener el ganado ahí en esas aguas que tomen esas aguas. Por si fuera poco, un nuevo frente frío fue pronosticado para la región, lo que representaría que las lluvias incrementen los niveles de los ríos y esto intensifique los daños. Hasta el momento ninguna autoridad sanitaria ha dado algún alertamiento, pero los estragos ya son padecidos por los lugareños. El temor de nosotros es de que viene el número 16, el frente frío número 16 y no sabemos qué magnitud trae de fuerza de agua. Ya hay ratos que tenemos dolor de cabeza porque el día que hizo la explosión, esa cosa que ya se regó con las aguas, soltó una peste que todo mundo andaba con dolor y ahorita al menos nosotros aquí hemos sufrido de diarrea, vómito, dolor de cabeza, calentura, y pensamos que hay a raíz de eso. Erick Gordóñez, Alerta Chiapas.